que tal a todos como están muchas gracias por gastar un ratito conmigo para seguir el tema porque me hicieron un par de preguntas y de nuevo les agradezco que saquen un ratito para escribirme a ustedes ni se imaginan lo estimulante que es porque me pone a pensar mucho y más importante es me pongo a buscar información mucha información de paso tengo tres correos ahí que no he tenido el chance de hacer un vídeo ni contestarlo porque hay muchísima información uno sobre la soledad a uno sobre me están preguntando sobre la prostitución en costa rica pues estoy buscando toda la información para dar un para hablar de esto de una manera educativa una manera que todos aprendamos ok quiero enamorarme voy a ir a buscar el amor o me voy voy a vivir y si me encuentro el amor voy a aprovecharlo si hay una gran diferencia una gran diferencia y quizás los otros hombres no entendamos esta parte y es tan importante entender esto y se lo digo por una sencilla razón el tiempo que se pierde en esto es años y años y años y muchas veces nunca logramos encontrar esa felicidad que es relativamente fácil tenerla relativamente fácil tenerla muy bien la pregunta es a qué puedo hacer para ir y encontrar el amor una ideología que nos han inculcado desde niños que el macho tiene que ir a conquistar a la muchacha hablamos de como un vídeo anteriormente de que es conquistar y porque eso realmente no funciona etcétera y de que el hombre es el que tiene que hacer todo el esfuerzo para ir y buscar esa pareja y hacer una familia etcétera como que si nos enseñan que estar enamorados y estar felices emocionalmente es nuestra responsabilidad créanme no es así es 50 por ciento el otro 50 es realmente el destino lo que la otra persona venga a dar en su momento indicado déjeme explicar por qué anteriormente hablé que cuando nosotros somos jóvenes y quizás a veces hasta de viejos y empezamos a gastar muchísimo tiempo tratando de enamorar alguna persona lo que hacemos es reducir las posibilidades porque nos estamos concentrando en sólo una persona y de repente por aquel esfuerzo desmerado que hacemos nosotros dejamos de vivir nuestros sueños dejamos de vivir nuestra visión de vida y de repente esa persona a la cual hemos casi que obsesionado nuestra atención es la dueña de todo nuestro tiempo o el dueño de todo su tiempo y de ahí en adelante aunque empiece una relación no es una relación con un buen fundamento porque porque usted está dando de más y la persona está aprovechando de más por eso ir y buscar el amor en mi experiencia más lo que he leído no es necesariamente lo más inteligente que un hombre puede hacer qué es lo más congruente lo más satisfactorio lo más fácil de hacer en las relaciones interpersonales de nosotros los humanos una de ellas es encontrarse sí encontrarse qué quiere decir esto que usted está viviendo su vida quizás usted es una persona que que está estudiando y está trabajando para pagar sus estudios usted es una pues es un joven que se está esforzando mucho pero de repente si usted se obsesiona por una persona quizás esa persona no tenga las mismas metas que usted tiene y de repente y esto lo he visto lo he visto muchas veces usted va a dejar el estudio usted va a dejar sus metas usted va a dejar sus carreras porque usted sencillamente está obsesionado por aquella persona aquella persona no tiene el mismo camino que usted lleva ella va por este camino y usted por la obsesión de estar con esta persona dejó este camino y de repente está viviendo la vida de ella qué pasa con eso termina en un rompimiento amoroso y esto lo he visto cientos cientos y cientos de veces y quizás por eso voy a dar una estadística en Costa Rica el 70% de las parejas terminan en conflicto y una de las razones es porque hacemos demasiado esfuerzo para canalizar nuestra vida en la vida que lleva esa persona y no eso no funciona eso no funciona nunca ha funcionado y nunca va a funcionar y se los digo a ustedes amigos jóvenes especialmente que están empezando a enamorarse a sentir este deseo de crear familias etcétera nunca nunca deje su camino por unirse al de otra persona porque ya usted dejó lo que es suyo por alguien que realmente usted ni conoce aún acordémonos el amor ciega ¿por qué? porque el amor da tanta alegría que usted básicamente está dopado usted vive en éxtasis y acuérdese usted no puede vivir ni dopado ni en éxtasis toda la vida va a llegar un momento donde usted tiene que tocar piso tiene que tocar tierra en mi experiencia ¿qué es lo que más funciona? lo que más funciona o lo que he visto que realmente funciona especialmente porque tengo ya muchos años de estar haciendo esto y porque tengo amigos que lo han hecho es cuando una persona va en este camino y se encuentra a esta otra persona y de repente se unen y ellos siguen tejiendo este camino hacia adelante porque es más fácil ir acompañado de una persona al lugar donde los dos quieren ir que una persona que esté jalando para allá y otra persona que esté jalando para acá si se los digo esto es muy sencillo muchas veces nosotros deseamos tener pareja deseamos estar con alguien deseamos copular con alguien deseamos estar enamorados entonces es tanta la obsesión que dejamos de creer en lo que pensábamos anteriormente por eso cuando usted tiene esa obsesión esa necesidad de estar con alguien envuelto en los brazos de alguien estar enamorado ¿ok? hacer el amor con alguien acuérdese eso va a venir eso va a venir en el momento que usted está enfocado en su vida ¿por qué? porque eso cuando usted está enfocado en su vida en sus metas, en sus sueños por ridículo que sea, por ridículo que sea va a haber alguien que se enamora de usted por su visión de vida y ahí amigos ese es el secreto ese es el secreto de encontrar la pareja ideal ¿por qué? muy sencillo, las mujeres no piensan como nosotros ni sienten como nosotros las mujeres tienen un estado hormonal diferente y a ellas les encanta un hombre con visión un hombre con un proyecto de vida y se les hace más fácil a ellas enamorarse y caminar en el camino que usted lleva porque eso hace sentirse seguras y en el momento que ellas quieran, que se sientan seguras ellas van a aceptar que sí, que quizás ese hombre es el que va a ser el padre de los hijos de ella ¿ok? hay que entender eso claro, cuando estamos jóvenes no entendemos eso y otra cosa, y no los voy a culpar de todo en las películas, en Hollywood, en las novelas vemos exactamente lo contrario de la verdad exactamente lo contrario donde un hombre hace todo lo imposible para ir a enamorar a aquella mujer y aquella mujer supuestamente va a estar loca no, 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 no cuando un hombre deja de vivir su vida para seguir a una mujer esa mujer va a decir este hombre es un débil este hombre no tiene visión de vida este hombre no me funciona a mí ¿por qué? porque al final de cuentas la que va a quedar embarazada y la que va a crear aquel hijo va a ser ella y ella lo que quiere y lo que siempre va a querer una mujer es un hombre fuerte que la saque adelante que le ayude en esa gran tarea que es procrear ahora, la mujer puede ser una mujer profesional puede ser una mujer con mucho dinero aún sin embargo ella va a querer un hombre fuerte con visión ¿por qué? porque esa es la naturaleza esa es la naturaleza esto de que hay mujeres que son completamente independientes de que lo tienen todo al final de cuentas sí lo podrán tener todo una cosa les va a faltar toda la vida y es el hecho de tener el cariño y el amor de un hombre que esté ahí en los momentos cuando esté criando un hijo y ese hijo le esté dando problemas a ella acuérdense de esto eso no ha cambiado en miles de años ni va a cambiar en miles de años solo porque ahora hay un poquito más de dinero en la sociedad es desesperante y lo entiendo cuando usted quiere estar enamorado y no encuentra el amor y usted ve que a sus amigos se les hace más fácil ¿ok? quizás lo que usted tiene que ver en lugar de estar viendo por qué es que a usted no se le hace tan fácil es qué es lo que usted está haciendo con su vida y en el momento que usted se dé cuenta de qué realmente es lo que está haciendo con su vida usted se va a dar cuenta del por qué quizás mucha gente no lo vaya a usted atractivo porque sencillamente no hay nada de qué estar atractivo por eso ser atractivo tiene que ver mucho con lo que usted envisiona en su vida con lo que usted quiere en su vida acuérdese sea lo más ridículo que sea no importa no importa ¿ok? no estamos hablando de hacer dinero ni de tener grandes carreras no, 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 no hay alguien que quiere ser un inmigrante y quiere irse para otro país hay alguien que quiere conocer a una persona que quería a los 55 años quería ir a darle la vuelta a Francia en el Tour de France y constantemente hacía eso me acuerdo una compañera de trabajo decirme que le presentara a ese ciclista loco porque ella estaba fascinada de que un hombre a esa edad tuviera tantas aspiraciones a pesar de lo difícil de que iba a ser su sueño muy sencillo muy sencillo si tenemos necesidades a veces queremos ser amados queremos nos hace falta la compañía de una persona ahí ¿ok? en el momento que usted empiece a ir a buscar aquello usted está dejando su visión de vida usted va a empezar a correr el camino de aquella persona para tratar de estar con esa persona y se va a olvidar de que el camino suyo está aquí y como estuvimos hablando en los videos anteriores usted tiene que ser libre como el águila como el halcón usted tiene que ser libre en ese momento cuando usted huele hasta ese destino que es el suyo usted verá que va a encontrarse con el amor en lugar de estar buscando el amor espero esto ayude amigos es muy sencillo quizás cuando uno esté joven se le hace difícil si usted es un joven que está preocupado por esto hable con su papá hable con sus tíos hable con un hombre mayor que le explique esto no se quede con esta incógnita con esta duda porque cometemos muchos errores en la juventud y muchas veces son nuestros niños los que pagan eso porque no estamos con ellos no podemos criarlos etcétera esto es fácil el amor es fácil el amor es bello pero lo más importante es que usted tenga esa visión de vida de ahí en adelante todo esto se le va a dar a usted espero esto ayude muchas gracias Live the Life Gracias por ver el video